Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues como habéis podido ver, pues he comenzado una nueva labor, como no, y esta labor es un Heben, un Hyde, Hebenaner, de la casa Hebenaner, es un cuadro que llevo mucho tiempo desde que se lo vi a Rosana, del refugio de Rosana, creo que ese era, lo estaba haciendo su madre, o lo iba a empezar su madre, era de su madre, a ella también le gustaba, pero bueno, y bueno, es un cuadro que me robó el corazón, me gustó mucho, pues es un cuadro que me encantó, ya había visto más de este autor, el autor es Dominic Davison, yo creo que se dirá así, ahora os lo enseño, y ya había visto varios que me gustan, o sea, tengo en mente algún otro de él que me gustan mucho, bueno, claro, si te metes en la página de Heben, es que alguno te tiene que gustar, porque hay tales maravillas, y bueno, yo de este autor en principio había varios que me gustaban, hay otros autores que también me gustan, pero bueno, en principio vamos paso a paso, y el cuadro en cuestión es este, ¿vale? Lo tengo aquí en la tablet, porque no lo, o sea, no lo voy a imprimir, lo voy a hacer en la aplicación Pater Keeper, y aparte de que creo que me va a parecer más, se puede ampliar un poquito más, aparte, porque me va a parecer, me parece más práctico, bueno, pues hay que cuidar el medio ambiente, y bueno, yo sí puedo contribuir en algo, en usar cada vez menos papel o menos plásticos, y bueno, puede ser un poquito más, cuidar un poquito nuestro planeta, no incluso para nosotras, sino para las generaciones venideras, y bueno, después de este discursito, bueno, pues este es el cuadro, me encanta, o sea, cuando lo enseñó Rosana, es que me encantó, me encantó, me encantó porque este es mi paraje ideal, yo viviría en un sitio así, alejada de toda la gente, de todo el mundo, ahí con la naturaleza, con mi perro, mi marido ahí pescando, ahí pescando, y es que mi perro es igual, es un pasto alemán, el mío está mezclado con con Alaska Malamuten, pero bueno, súper parecido, y así, ahí sentadita, yo tendría mi punto de cruz, en vez de las cosas de pescar, y esto, esto es lo que, mi paisaje ideal, vamos, lo que me encantaría, entonces, pues bueno, pues me lancé, voy a deciros los materiales con los que lo estoy haciendo, mi forma de organizarme, por si a alguien le puede valer de algo, o a lo mejor me decís, pues bueno, esa forma yo prefiero hacerlo de otra, bueno, eso es diferente, y en principio, yo siempre empiezo los cuadros por aquí, arriba a la izquierda, pero digo, joder, qué monotonía, de colores, qué rollo, pero iba a empezar por aquí abajo, o por ahí, pero luego lo estuve pensando, dije, pero si tú cuando comes algo en un plato, cuando hay algo que te encanta, lo dejas siempre para lo último, pues aquí es lo mismo, voy a dejar, voy a empezar, pues eso, la parte más rollo es esta, pues bueno, pues por esa empiezo, ya llegaré al final, si esa parte también la tengo que hacer, y bueno, nada, he hecho, nada, un poquitísimo, pero bueno, normal, empecé ayer, ayer fue, que a qué día estamos hoy, que es que, madre mía, qué cabeza, hoy estamos a 29, ayer fue día 28, y lo empecé por la tarde, y nada, he hecho 200 puntos, una cosa así, y bueno, pues este, este es el cuadro, tengo que, lo voy a dejar aquí, esperar, vale, que se me ha, se me ha ido, la pantalla, aquí, lo voy a dejar así, aquí, y he empezado a hacer, o sea, los materiales elegidos, he elegido, tiene 85 colores, y es la versión mini, vale, igual que la de Rosana, es la mini, voy a ver, a ver las dimensiones, me parece, que están genial, son, ahí lo tenéis, 325 por 232, y tiene 85 colores, ahí lo tenéis, vale, 325 por 232, y 85 colores, los hilos, con los que, lo estoy haciendo, son hilos CXC, a mí, me encantan, estos hilos, me encanta, la calidad, me encantan, los colores, me encanta, cómo cubren, y sobre todo, me encanta, lo que cuestan, o sea, creo, que es uno de los productos, que he descubierto, en el 2019, que, por el precio, que tienen, para mí, la calidad, es superior, a ver, si sigo, descubriendo, cositas así, pero, yo creo, que estos hilos, para ese precio, que creo, que salen a 10 céntimos, 12 céntimos, la calidad, es superior, no se le puede pedir, lo mismo, que a un hilo, que cueste, a lo mejor, 2 euros, o a lo mejor, sí, porque yo, la verdad, que hoy por hoy, es mi, es mi hilo favorito, yo no he tenido, ningún problema, de que encontrarme, nudos, ni nada, pero vamos, si tuviera algún problema, de encontrarme, en una madeja, un nudo, una parte más deshilachada, la corto, y punto, por 10 céntimos, sinceramente, no le vería un problema, hombre, en una madeja, que me cuesta, 2 euros, me encuentro un nudo, y, pues despotrico, todo lo que haya, que despotricar, pero en 10 céntimos, pues no, la verdad, que no, no le puedo pedir, es como, pedirle a un 600, lo que hace un Ferrari, es imposible, pues, pero en este caso, creo que tiene, unas prestaciones, muy buenas, este hilo, bueno, y ya he hecho, la publicidad del hilo, y estoy usando, Aida 16, comprada en Amiso, que cuando me llegó, es en color blanco, porque yo, los cuadros, que van totalmente cubiertos, tampoco me complico mucho, porque luego yo, al enmarcar, lo voy a enmarcar, aquí al filo, aunque haga un, deje un passepartout, pero el passepartout, no va a ser de la tela, sino puesto yo encima, entonces no, no me merece la pena, usar otro tipo de tela, y a mí, la Aida 18, no es mi favorita, mi favorita es la Aida 16, y creo que cubre perfectamente, este hilo, queda genial, y pues eso, compré un metro y medio, por un metro, en Amiso, cuando me vino, me parecía cartón duro, pero vamos, el mismo cartón, que cuando uso un Dimension, que tengo algunos, que la tela es, lo peor, o sea, súper dura, por lo menos, en los que yo tengo, el de los, de los banners, y el de la mariposa, la tela es súper dura, y bueno, en este caso, pues la lavé, el trocito, lo sobrehilé todo, la lavé, le eché un poquito de suavizante, y para mí se ha quedado, perfecta, así que por el precio también, que tiene la tela, que queréis que os diga, perfecto, de todas formas, abajo, en la cajita de información, os voy a dejar, el enlace a la tela, el enlace a, bueno, ahí los podéis encontrar, muchos vendedores, yo os voy a dejar, al que yo compro, el enlace, por si alguna os interesa, y os dejaré también, el enlace al, al esquema, del cuadro, por si tenéis alguna duda, o algo, ahí lo vais a tener, los enlaces, y bueno, os voy a decir, cómo me he organizado, bueno, vinieron los, he pedido todos los hilos, evidentemente, no son, no son 85, no sé si en total, como de varios, lleva varias madejas, no sé si había, pues, casi 100, o por ahí, y los pedí todos, y lo que he hecho, es ponerlos, en una cajita de estas, entonces, en esta cajita, tengo aquí, cuando hice el pedido, pues, lo dejé aquí, está guarripe, vale, pero yo iba tachando, según me vino el pedido, todo esto, esto los pedí aparte, bueno, el caso, porque traen, de la colección nueva, del 1 al, al 30, es la colección nueva, no me acuerdo, bueno, el caso, que trae colores, de los nuevos números de DMC, y bueno, los pedí todos, y, hasta luego, y los embobiné, he embobinado todos, pedí también, plastiquitos, pedí una colección de, de, pegatinas, y los he embobinado, aquí, veis, son los que, ya están embobinados, el hilo principal, y como lleva varias madejas, de algunos hilos, están aquí todos, los que, los que se supone que voy a usar, vale, entonces, bueno, pues mirad, aquí tenéis, voy a apartar un poquito, en esto, la variedad de colores que lleva, todos aquí colocaditos, están colocados por, por orden de numeración, veis, aquí están los de la, los que os digo que lleva la numeración nueva, que estos, evidentemente, en las etiquetas no vienen, empiezan en el 150, entonces, bueno, pues les he dejado el cartoncito, y aquí están, y para no tener que estar sacándolo de aquí, cogiendo la hebra y tal, pues, mi opción, déjalo así abierto, mi opción ha sido, usar, los organizadores Paco, que os enseñé, en un vídeo de compras hace poco, que me habían llegado dos, pues este es de 50, y como son 85 colores, tengo otro aparte, más pequeño, de 30, y bueno, ya yo creo que, me iré organizando así, porque habrá hilos que ya no los use, bueno, con estos dos de 50 y de 30, yo creo que, que me voy a ir organizando, para no tener más, o puedo coger el otro de 50, porque ahora realmente, no estoy haciendo nada, pero bueno, por no tener dos grandes, pues cojo otro de 30, y ya está, y bueno, a mí esta forma me encanta, porque tienes las dos opciones, lo de dejar aquí la hebra, no tengo todas las hebras, porque, os digo por qué, pues porque según, voy haciendo el folio que estoy haciendo, cogí los símbolos, los dibujé guarramente, tengo que imprimir y pegarlos, pero es que ayer tenía ansia por empezarlo, hice ahí un mega churro, y esos eran los colores, que llevaba el primer folio, como veis, en la parte de arriba, de lo del porche, que parece que es todo negro, pero mirad que de tonos diferentes, oscuritos, falta alguno más, que todavía no lo he empezado, y bueno, pues voy cogiendo una hebra larga, la pongo aquí, y cuando me sobra, y tal, y sé que lo voy a usar dentro de poco, le pongo la hea, lo pillo aquí con la agujita, lo pillo, y aquí se queda todo, entonces bueno, pues yo creo que mi organización, es así, así no tengo que llevar tantas cosas a la vez, es simplemente las madejas ahí, miro el folio que voy haciendo, cojo hebras de los colores que voy usando, las voy dejando ahí, entonces yo voy tirando, pues de aquí, de estos, de este organizado, y bueno, a ver, ya os contaré, pero vamos, en principio creo que, que me va a ir bien, y lo tengo puesto en este bastidor, a ver, en un principio, el bastidor que visteis el otro, las que hayáis visto mi vídeo de bastidores, os enseñé un bastidor de 30 centímetros, y en un principio, me lo compré para este, pero os cuento, qué pasa, que el bastidor es enorme, entonces yo voy a empezar, he empezado por la parte de aquí, entonces qué pasa, que claro, lo tenía que sujetar prácticamente de ahí arriba, porque si no, no llegaba el trozo de tela, y era meter el brazo por aquí, hasta ahí arriba, me costaba un triunfo, entonces, de momento lo cambié a este, que es de 20, y me va, estupendo, veis este que tengo marcado, es el folio, el primer folio, y me va estupendo, que cuando lleve más cuadro, con el otro bastidor me apaño, y voy bien, pues lo cambiaré, pero en principio va así, y como veis, podéis ver la cobertura de este hilo, o sea, es espectacular, vamos, a mí me parece espectacular la cobertura, así es que, me parece genial, esa cobertura, veis ahí los diferentes tonos que hay, y bueno, con la aplicación esta, del pattern keeper, se hace, se hace perfecto, y ya está, estos hilos que he dejado aquí, es porque, quería terminar estos, luego ya no sé si irme para acá, o bajar un poquito, ir haciendo estas dos a la vez, y bueno, por no, no estar, rematando, ni nada, bueno, pues lo dejé aquí aparcado, estos hilos, y ya los retomaré, retomaré para ir bajando, pero bueno, en principio, mirar cómo cubre el negro, es que es espectacular, y bueno, esperar a ver si os lo puedo enseñar más de cerquita, cómo cubre, y pues esto es todo, esta es mi forma de organizar, el heaven, el heaven os lo vuelvo, a enseñar, porque, me parece, una pasada, y bueno, pues eso, este trocito, pues es, esto de ahí, ahí cuando ya empiece, ya ahí con el cuernecillo de ahí, por lo menos veré otros colores, pero vamos, mirar todo el, el porche que hay, así que me, que me espera una, no sé si cuando haga este, yo creo que bajaré, iré bajando, y luego ya iré así, para por lo menos ir viendo otra cosa diferente, no solo ir así en línea recta, iré bajando, y nada, hasta aquí, pues contaros con lo que he empezado, y mi organización, espero que os guste, y hasta pronto, Hakuna Matata, vivir, y dejar vivir, besitos,